Las Brigadas Médicas Españolas, en conjunto con el Patronato Municipal, trabajan por el desarrollo de la salud del Cantón Chone. Por eso lo sentimos feliz y contento. Más de 4.000 personas atendidas, con medicinas y capacitación, muestran el trabajo por los sectores del campo. Las Brigadas Médicas, otro aporte del Gobierno Municipal de Chone, Ítalo Colamarco, alcanza. Estimados amigos del Cantón Chone, bienvenidos a su programa institucional Cuentas Claras, lunes 10 de octubre del 2011, de inmediato a la información. Como todos los lunes se llevó a cabo la Hora Cívica Municipal, en esta ocasión se abordó el tema de la salud mental. Veamos la nota. La acostumbradora cívica municipal cada semana trata temas de interés colectivo, de beneficio para la comunidad, y en esta oportunidad no fue la excepción, ya que se abordó sobre el Día Mundial de la Demencia. Tony Santos Andrade tuvo la responsabilidad de insertar sobre la temática, la misma que fue aplaudida por los participantes. Se dice salud mental como analogía de lo que se conoce como salud o estado físico, pero en lo referente a la salud mental, indudablemente, existen dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico y físico del individuo. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y potencia emocional, entre otros. Sin embargo, las precisiones de la Organización Mundial de la Salud establecen que no existe una definición oficial sobre lo que es salud mental, y que cualquier definición al respecto estará siempre influenciada por diferencias culturales, asunciones subjetivas, disputas entre teorías profesionales y demás. Un alcance sobre el mismo tema la efectivizó José Lovelaz, que es director de Obras Públicas Municipal. Algunos autores señalan la existencia de una mayor proporción de mujeres afectadas, afectadas, aunque esto podría ser debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. Los síntomas varían de persona a persona. No todas las personas muestran todos los síntomas, ni presentan los mismos. El impacto que tiene dicha enfermedad depende de diversos factores, personalidad, estado físico, estilo de vida, etc. Doña Meche, que ha lavado bastante. Pues sí, vecina Mari, aprovechando que ahora se la ha dado por haber agua todos los días. Vecina, si ahora hay agua todos los días, gracias a la nueva empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Chomes. Ah, eso habrá sido porque el invierno ha sido fuerte, porque yo me levantaba en la madrugada a recoger agua. No, vecina, ahora tenemos agua todos los días y a toda hora, pero eso sí, tiene que pagar sus planillas a tiempo. ¿Y dónde voy a pagar esas planillas yo? En los bajos del municipio, vecina. No me ha dicho nada, vecina, ahora a mí me las voy a pagar. Gobierno Municipal de Chone, Ítalo Colabarco, Alcalde. Una sola bandera en mi tierra chonera, nos une sin condición. Una sola bandera en mi tierra chonera, nos une sin condición. Este día se inauguraron las oficinas de donde funcionará el Ministerio de Desarrollo Social, donde se brindará información de los beneficios que da el Gobierno Nacional. Bajo la coordinación del Gobierno Municipal Autónomo descentralizado de Chone, a través del Patronato Amparo Social, este día se inauguró una oficina del Ministerio de Desarrollo Social, donde se cumplirá con brindar información, inscripción y actualización de datos de las personas que aspiran ser parte de los beneficios que entrega el Gobierno Nacional. La Presidenta del Patronato Municipal, Pinuxia Colamarco Vera, destacó la importancia de aperturar esta oficina en vista de los beneficios que prestará a la comunidad. Hemos coordinado esta acción con el Gobierno Nacional para poder informar a la ciudadanía de quiénes son los beneficiarios del bono y quiénes no, los por qué. Y bueno, si no está en la base de datos, pues inscribirlo y que usted pueda recibir estos beneficios. Bueno, desde el día de hoy hasta el mes de diciembre, hasta el 30 de diciembre estaremos atendiendo. Entonces, evitando la aglomeración de las personas, porque tenemos tres meses de atención continua todos los días, de lunes a viernes, en horario de oficina. Entonces, vamos a tratarlo de hacer un poco más, de hacerlo más canalizado, de hacerlo un poco mejor a través de tickets para las personas que sepan a qué día y en qué hora para poder evitar así la aglomeración de las personas. Como esto, señora Prusa, ¿se está evitando que personas inescrupulosas hagan eco de sus situaciones negativas contra las personas que quieren acceder a un beneficio? Bueno, este servicio es totalmente gratuito. Nadie puede cobrarles un centavo ni por el ticket, ni por la cita, ni por ninguna otra razón. Esto es totalmente gratuito. Es una acción entre el Gobierno Municipal de Chone con el Gobierno Nacional y no hay por qué cobrar, como usted lo dice, un poco tratando de evitar que las personas inescrupulosas se aprovechen de esta situación. A concurrencia, el primer día fue masiva y sobre ello varias personas dieron su versión al respecto. A inscribirme del bono, pues. ¿No recibe el bono? No, pues. Ya lo recibo, sí. Sino que mi nueva está inscribiendo. ¿Cómo ve esta actividad que se está haciendo? Algo bonito, no. Del Gobierno, no. A inscribirlo para el bono. ¿Usted no recibe el bono? No, no, yo no. Lo recibí así, pero ya no, me lo quitaron. Hace dos años. ¿Y eso lo ha obligado a estar acá, a ver qué sucede? Sí, para ver qué es lo que sucede, si me va a salir de nuevo, ¿no? Eso es todo. Vengo a inscribir a mi abuelito. ¿Ah, ya? ¿No recibe el bono? No, no recibe el bono. Primera vez que lo venimos a inscribir. Vale destacar que la atención se brindará de lunes a viernes por un lapso de tres meses y para ello se ha previsto la coordinación respectiva, así lo destacó la Presidenta del Patronato Municipal. Veo que hay mucha asistencia, se ha estado preguntando ya desde hace... ...semanas, lo estuvimos haciendo en el mes de septiembre y bueno, ahora sí, retomándolo con una oficina propia y de largo durante tres meses. Las Brigadas Médicas Españolas, en conjunto con el Patronato Municipal, trabajan por el desarrollo de la salud del Cantón Chone. Por eso lo sentimos feliz y contentos. Más de 4.000 personas atendidas, con medicinas y capacitación, muestran el trabajo por los sectores del campo. Las Brigadas Médicas, otro aporte del Gobierno Municipal de Chone, Ítalo Colamarco, alcanza. Una sola bandera en mi tierra chonera nos une sin condición. Una sola bandera en mi tierra chonera, nos une sin condición. Con el fin de salvar la categoría del equipo local, prestantes ciudadanos del Cantón Chone se reunieron para buscar ayuda económica y así, juntos, poder lograr un triunfo para nuestra ciudad. Bajo la consigna, vamos a salvar la categoría del Club Grecia. Este fin de semana, en el Salón Auditorio de la Universidad Aicaloy Alfaro de Manaví Extensión Chone, se cumplió con un conversatorio en el que participaron prestantes ciudadanos de la localidad para solventar la actual situación crítica en el aspecto económico por el que está atravesando el equipo chonense. Bueno, hemos formado un comité de apoyo que tiene una sola finalidad, que es salvar la categoría del Club La Grecia, que es un equipo, que es un ícono de Chone. Este objetivo emprende varias actividades que realizar. Hoy estamos haciendo la primera actividad de la campaña, que es una afiliación masiva de socios en tres categorías, socios que puedan aportar 20 dólares, 50 dólares y 100 dólares, para de esta manera inyectar capitales al equipo para que pueda lograr terminar con éxito esta campaña. Este grupo de personas que estamos apoyando, instituciones, lo hacemos, como dije anteriormente, porque el equipo es un ícono de Chone y un referente a nivel nacional. Vale destacar que en la misma hubo varias ponencias que permitirán fortificar el equipo ícono de los chonenses. Sugerir que sea un aporte mensual y que se determine una cuenta de ahorro y el socio va a depositar a la cuenta X o Y banco y ese aporte y ese aporte sirva, vaga para que yo como socio con ese aporte yo pueda ir a ver los partidos. En estas fiestas de Chone ven a pasar una tarde diferente al puro estilo del primer Expo Tunicart Chone 2011 Con hermosas y reconocidas modelos Body paint Elección de la chica tuning Artistas invitados Tendremos al aventuro ecuatoriano coreografías urbanas Camisetas mojadas y la mejor comida típica Sábado 29 de octubre Colegio Magali Mason 11 horas Expo Tunicart Chone 2011 Una sola bandera En mi tierra chonera Nos une sin condición Con un desfile y varios actos se celebró el 75 aniversario del Instituto Pedagógico Eugenio Espejo Veamos la nota En el marco de la celebración por los 75 años de fundación este fin de semana se cumplió con un desfile de reencuentro de las diferentes promociones del Instituto Pedagógico Eugenio Espejo institución formadora de docentes en la zona norte de la provincia El rector de la institución educativa chonense destacó la acción desplegada y las proyecciones para los próximos años Bueno, para nosotros un orgullo una vez más hacer un reencuentro de las promociones espejinas dado que el instituto se fundó en el año 1936 y hoy 2011 estamos celebrando 75 años de esta trayectoria muy elegante hermosa y sobre todo de trascendencia en la educación de Chone Manaví y el país Manuel Alcíbar y Karina Arteaga concejales de Chone y quienes cursaron sus estudios en el mismo pusieron de manifiesto sus puntos de vista sobre esta celebración Estamos tratando de recuperar todas esas costumbres a través de nuestro instituto y de las autoridades que están ahora presentes por lo cual nos sentimos muy orgullosos de ser hoy día el instituto que ha sembrado muchos maestros y grandes calidades de maestro a nivel no solo provincial sino también nacional e internacional Hoy día que el instituto superior Eugenio Espejo cumple 75 años realmente ellos que han entregado su juventud los maestros la institución al trabajo y desarrollo de Chone tenemos que estar unidos porque tú sabes que Chone prácticamente es la cuna de maestros Una sola bandera en mi tierra chonera nos une sin condición Hasta aquí ha llegado nuestro resumen de información agradecemos su amable sintonía hasta una próxima oportunidad esta camiseta que el nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.